...se enlace matrimonial. Continuamos con música de hoy. Se está dando cita a bastante gente que bueno viene a bailar a este programa. Hola a los reyes de la papaya de la Slamo Salgo. A mi compañero David Estrellas de Cuba que nos acompaña también en este lugar. La banda de la Ramos, Millán, nos mandamos en buenos saludos. ¿Cómo están los carros que teníamos aquí en la cabina? Una lista de automóviles que estaban estorbando en la cabina. Que nos dieron unas hojas, pero bueno, ya lo tiraron. Fíjate por ahí, compadre, por favor. Hay automóviles que están estorbando las salidas y lo pueden mover esos automóviles. Hay automóviles que teníamos aquí la hoja, pero ya la tiraron. Queremos decirle recordarle que el 3 de septiembre, el 9, el 9 de septiembre, ahora el 2 de septiembre viene el aniversario, más bien el bautizo del hijo de mi hermano, sonido de la clave. Allá en la casa de Don Mario Linares, en la casa de Siboney, pasan presentes sonidos sonorámicos, sonido de inmensidad y sonido de la clave, todo completamente gratis. Esto es el día 2 de septiembre en la casa de Siboney. Así que todos están cordialmente invitados. Vamos a seguir, jóvenes, hoy. Un poquito más a ratito, vamos a ponerles de todo, como al novio que le gusta bailar la de Pásame la Botella, un poquito a ratito le vamos a ponerles madre, chicón, ahora digo Edgar, que está bastante contento y lleno de alegría en esta fiesta que está desejando con su esposa Alma. Saludos a mi compañero Robotino, sonido soñador, su nombre de Calabaza y Natalia, que hoy nos acompañan. Y vamos a bailar algo sabroso para que empiecen a abrir las ruedas, los clubes de baile que han venido a gozar con la máquina Siboneyera el día de hoy. Saludos a mi compañero francés, llegó la chucha, llegó Roma en México. Saludos a la familia Cilia, esta noche. ¿Cómo dice? Sonido Siboney. Oye muchachos. Oigan muchachos la madre. Que trombos son mis cantantes. Los cheteos cabos. Los buenos brillantes. Hay unas palmas del barrio ochentero. Alejandro y el cambiante. Leonardo Sánchez. Hay unos ángeles de California. ¿Qué qué? Es dichoso. Es dichoso. Reyes de la Papaya Para Yusuele De Hugo Allí de Charco Dice Llegó a la calle De Club Nuevo Sol Allá para mi compadre Martín A la Choncha Perea A la Remy La banda del Mayín A Yana Arenal Qué dichoso es Porque tiene a su mamá ¿Qué? Ana Ana que le cruza la clave Vamos, toca la clave Ándale dos molas ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Allá para Miguelón El amigo Amina Familia Telerín Y el Gasparín ¡Qué dichoso es ¡Ajá! ¡Qué chiquita! Al alberzo carne frita Y por la... ¡Chaba la bandana! Ahí llegó la banda Chávez Y el memo ¡Qué dichoso es Llegó la banda Chávez Esta noche Para que está la lancha Toda que me lo coja su tambor A brincar con la presión ¡Qué dichoso es! El cómico muere y come galletas ¡Qué dichoso es! ¡Luto 58! ¡Ajá! ¡Ese pañales! ¡Rudos de la pastora! ¡Ajá! 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 Como dice Esta noche Llamó, kids ¡Qué dichoso es! Porque tiene a su mamá La madre es el amor aquel Difícil del rey ¡Vámonos! ¡Qué dichoso es! Allá para el papi De los cantos de la Asunción Para el mismo El chivito Para Cuica, Roger y el flaco Para Julián ¡Qué dichoso es! Toda la familia Rodríguez y Linares Atienda el casparín Atienda el casparín Por favor No puedo pasar ¿Por qué? Porque tiene a su mamá ¡Gosalón! ¡Míralo él! ¡La máquina de estos dos! ¡Sabor! ¡Qué dichoso es! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Vámonos a ver, señores! ¡Qué pedo! ¡Qué joven! Y aquí hasta aquí ¡Qué pedo! ¡A todo el cantón del Donald de la Ciudad de Saúl! ¡Sí, sí! ¡Otra vez! ¡Por qué niño! ¡Yo es! ¡Por qué? ¡Jamás! ¡Ajá! ¡Vive el juanito! ¡Andicobar el perico del moral! ¡Él no se moja porque no tiene pelona! ¡Tiene azul! ¡Y los de la tránsito! ¡Tiene azul! ¡A tal Castanate y la familia Linares y la familia Tenerín! ¡Los saludos! ¡Mira a vos! ¡Y los de la vida de tu hermanito! ¡Así cualquiera! ¡A vida! ¡A vida! ¡A tal Simón y sus de la familia que ya llegaron! ¡Qué dichoso es! ¡Por qué? ¡Porque tiene azul! ¡Alejando Romero! ¡Los de Nueva York! ¡Los de Patín López! ¡Ano de las Lotes! ¡Porque tiene azul! ¡Porque tiene azul! ¡Allá para Jimmy! ¡Vete! ¡Qué dichoso es! ¡Qué dichoso es! ¡Porque tiene a su mamá! ¡Porque tiene a su mamá! ¡Qué rico es vivir así la vida! ¡Comiendo, dormiendo y naciendo! ¡Qué dichoso es! ¡Mira que sabroso es! ¡Porque tiene a su mamá! ¡Ahora comes galletas! ¡Y el otro güey, ¿quién es? ¡El gato! ¡Alto! ¡El Arnold! ¡Sabroso es! ¡Sí, sí! ¡Oye, joven! ¡Y aquí está Kiko con Juanito! ¡Y la policía! ¡Agítalo! ¡Arapalos y las estrellas! ¡Sonido París! ¡Porque tiene azul! ¡Mamá! ¡Qué feliz vive en Juanito! ¡Ahora sí! ¡Los simonazos de coraza! ¡Sonido! ¡Simoní! ¡Ana y Julieta! ¡Ahí va! ¡Ahora sí! ¡Asa mi compadre caballo! ¡Los traviesos simoneros! ¡Esta noche! ¡Los simoní! ¡Yo soy, soy, gracias a Dios! ¡Pan los PJ! ¡Allá en la calle 3! ¡Ara Víctor Lupe y Violeta! ¡Ara Pablo! ¡Callejón! ¡57! ¡Iztapalapa! ¡Un saludo cordial! ¡Se va! ¡Qué dichoso es! ¡Eso es! ¡Se va! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Gracias!